Nave Frontier, le habla la seguridad de las Colonias Unidas. Mantenga el rumbo y prepárese para un escáner. Escáner completado. No se ha detectado contrabando. Permiso para aterrizar en Nueva Atlántida. No se ha detectado contrabando en Nueva Atlántida. No se ha detectado contrabando en Nueva Atlántida. No se ha detectado contrabando. Tienen el rato de la Tierra, en Nueva Atlántida. Hola, Vasco. ¿No vas con Barret? Déjame adivinar. Otra vez con el protopolo índigo. Dispone usted de gran memoria. Aquí está la persona al mando. Mi tripulación puede revisar tu nave. Pásate por el kiosco de la autoridad comercial si necesitas descargar algo. La autoridad comercial tiene un kiosco de venta al lado de mi puesto. Está cerca de la rampa. Aparte de eso, Jemison Mercantile es la tienda más cercana si estás buscando un poco de todo. Está más adentro, pasado el control de seguridad. Parece todo en orden. Si me necesitas, estaré en mi puesto. Este ataque no ha provocado a una instalación de investigación de las colonias unidas. No queda en aire. Se te hará un escáner al entrar en la ciudad. Este es el transporte de Nueva Atlántida, o TNA. Ofrece transporte gratuito a través de toda la ciudad. Podemos subirnos para ir al distrito del TANK. El agua proporciona cierto placer estético. O eso me ha contado, Barrett. Nueva Atlántida recurre a la hidroeléctrica avanzada para conseguir casi toda su energía. Ojalá que la camarera del viewport deje de quejarse a los de seguridad. No sé qué ha perdido, pero no lo recuperará si sigue molestándonos. Aunque estemos en una ciudad de las colonias unidas, Constelación siempre ha sido una entidad neutral. Hemos llegado. La logia. La puerta principal debería abrirse si le muestra el reloj que le dio Barrett. Le sé en sería recomendable dejar atrás algunas cosas. Comandante, estarán todos en la biblioteca. Justo al entrar, si Barrett estuviese aquí, seguramente le diría que ahora forma parte de algo mayor. Y que espera que este lugar se convierta en su hogar. ¿De veras crees que lo que sugiero es tan descabellante que tenemos visita? Te damos la bienvenida a Constelación. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Te importaría explicarnos qué le ha pasado a nuestro amigo? ¿Por qué tú estás aquí y él no? Ya veo. Vasco, corrobóralo. Todas las afirmaciones se atienen a los hechos. ¡Qué típico de él! Barrett le da nuestra nave y nuestro robot a la primera persona que pasa de esa cuadrilla de mineros que ha empleado. Walter. Y si no hubiéramos insistido en instalar esos protocolos de emergencia, te garantizo que esta persona estaría a mitad de camino de neón. Pero no ha sido así. Está aquí, con el artefacto. Gracias, Mateo. Centrémonos en lo que tenemos delante. ¿Os parece? ¿Qué ocurrió cuando fue extraído? ¿Alguna persona vio algo? ¿Oyó algo? Interesante. Una descripción de la experiencia similar a la de Barrett. Con menos florituras. ¿Veis? ¿Lo estáis oyendo todos? ¿Me creéis ahora? No estaba en duda que eso ocurriese o no. Pero sinceramente, Katri, si esperas que creamos ese... Si este es el mayor misterio del universo, ¿por qué no podría formar parte del misterio último? Caballeros, ¿podemos centrarnos, por favor? Noel, creo que es hora de que probemos tu teoría. Bien, veamos. Sabemos que los artefactos reaccionan entre sí. Las piezas que ya tenemos se mueven cuando están cerca. Y si añadimos esta nueva a las dos que ya habíamos conseguido... El artefacto. Ponlo en esta mesa de aquí, si no está la mano. ¡Miradlo! Es como nosotros. Y mira que al principio pensábamos que solo habría dos de estos. ¡Madre mía! ¡Eso es! ¡Están reaccionando! Mirad cómo se unen. Y mirad la energía que salta entre ellos. Ningún material producido en los sistemas colonizados puede hacer eso. ¡Ninguno! Tranquila, chica. Respira. Te va a dar un infarto. Y no será la única. Si se unen, significa que forman parte de un conjunto. Fabricado por una inteligencia más allá de los sistemas colonizados. ¿Nuestra pequeña apuesta sigue en dos mil créditos, Katrin? Y tanto que sí, Walter. Bueno, si tuviéramos todas las respuestas, no sería tan emocionante, ¿verdad? No es que quiera romper la magia del momento, pero ¿qué vamos a hacer con nuestra nueva amistad? ¿Quieres ponerte a trabajar? Ver si la exploración es la vida que deseas llevar en este pequeño universo nuestro. Deberías tomarte un tiempo para instalarte, presentarte a todo el mundo. Algunos de los miembros no están aquí, pero los acabarás conociendo. Ven a buscarme cuando lo tengas todo listo. Vamos a salir de viaje para que te metas en harina. Y toma, creo que te has ganado una recompensa por traernos el artefacto. Además de créditos, ¿qué te parece si te damos una mochila con funciones propulsoras? La vas a necesitar. Eso sí, ten cuidado con los chichones. ¿Sí? Bueno, ¿nos ponemos manos a la obra o aún hay algo más? Lo comprendo. Has pasado por mucho. Tú avísame cuando quieras. A su servicio, comandante. Es tuya la nave que aterrizó hace poco. Es impresionante. La carne de Dawn Roost es buenísima. Si pudiese permitírmelo, comería allí a diario. Cuando llegase el héroe con un chico. ¡Vuelva la carne de Dawn Roost es buenísima. Qu prophets en el chico hachado un gran danza. are los maltrató. Han desculpa haber tomado a С-à- gran en la chico, ¿que es allí? Se nos juegos de una de las que no objetosactions propinge bien. Ahora no nos ponenayás. Los hay aquí happieros en COVID-19 O sea, hay aquí incremento va a tener una mayor raciale. La carne de la inn�larıza. Y si está ahí. Vamos a ir forgetTevä комieron. Hay aquí desafí city. La carne de Dawn Roost. даль الأosta de un nasce de agua. Tapó detrás, va a correr la na la de la calle. ¡Vaya película! Te damos la... Gracias por elegir Changs. ¿De qué clase te apetece hoy? ¿De qué? Gracias por ver el video. ¿Sabes el científico que hay delante del tanque? Observa los árboles, parece disgustado. No creo que le pase nada malo. Gracias por ver el video. 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 Hola. ¿Cómo te va? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo listo para salir? Vamos a ponernos a investigar a la vieja Usandra. Los artefactos. Hay cierta... ¿Qué? ¿Qué? Bien. ¿Qué? 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 Espero que tengas... Espero que tengas bolígrafo a mano, Walter. Hay facturas que firmar... Me parece que creéis que estoy hecho de... las los cartas. Las imputaciones. Los artefactos. Todos los derechos...... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es tu colega? Esperemos que la nueva incorporación de la estelación. ¿Pensaba hacer algunos preparativos? ¿Con qué exploración espacial? ¿Has pensado alguna vez en unirte a la vanguardia? ¿Ayudar a las colonias unidas? ¿Ganarte unos créditos? ¿Conseguir la ciudadanía? Vale, vale. Al menos tenía que intentarlo. Bueno, aún no he tirado la toalla con conseguir que vuelva Sara. Es un juego. Él pregunta y yo digo que no. Esto es lo que tengo. Un voluntario de la vanguardia llamado Moara. Ayuda a patrullar el viejo barrio. Sol, Marte, Neptuno... ya sabéis. ¿El sistema de Sol? ¿A qué almirante tocó las narices para acabar ahí? Nació y se crió en Marte. Tampoco hay mucha gente a la que le importe. Se dice que ha estado presumiendo de cierto adorno de metal ante los terreros. Coincide con la descripción que me dio Sara. El sistema de Sol tiene muchos planetas, pero un veterano como Moara pasará a menudo por Sidonia. Te refieres a los bares, ¿verdad, John? Eh, no pasa nada por despejarse entre patrullas. Por cierto, que la oferta de reclutamiento iba en serio. Tú ven a verme cuando quieras. Hay que llevarse bien con las CEU. No. 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 ¡Vamos! He volado por casi todos los sistemas colonizados, en toda clase de naves, y aún así me sigo mareando en el TNA. Ah, siempre me ha gustado esa estatua. Es bonita, ¿verdad? No sé qué querría representar el artista. Creo que voy a unirme al equipo de Sankara. El sargento Yumi busca gente de FIAR que ayude con la seguridad. Monta en contacto con él si te interesa. Te lo agradeceremos. ¡Un pisado diplomático! Eso no tiene ni pies ni cabeza. Los representantes... Me alegro de volver a bordo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes aterrizar. Disfrutaré tu estancia en Sidonia. ¡Gracias! No es que vayamos a recoger piezas a Deimos o a conseguir minerales. No hay buenas razones para venir aquí. ¡Gracias! Voy a guardar la ciudad del inhóspito paisaje marciano. Mi amigo Mitch está muy insistente con que le ayude a no sé qué, pero no dejo bien. Eso, ¿no sabes que venimos de muy lejos? ¿Cuánto dinero nos hemos dejado en llegar a este peñasco? Esta profesión es la más importante de la galaxia. Gracias a los recursos que extraemos tenemos en las escuelas. Los dirigentes de las CEO nos tienen nada más. No me gusta ver movidas en lugar. Ni alegrones ni hidratos. Lleva tiempo sin venir. Se fue de patrulla y desde entonces no ha vuelto. Ya pensaba verter una copa al mar sombrío por él. Créeme que la he oído. Después de la tercera o cuarta ronda no hablaba de otra cosa. Y con ese gozarrón que tiene... A ver, me encantaría echar una mano a un compatriota de Marte. Sobre todo si ha desaparecido, pero... Tiene deudas pendientes y no sabe si va a volver. Son muchos créditos, ¿vale? Lo he dejado pasar demasiado tiempo porque es un habitual, pero si me quedo sin ese dinero tendré problemas. ¿Qué me dices? ¿Intentas que me sienta culpable? Como si vivir en Sidonia no fuera bastante. Sí, eso espero. Ya, ya te entiendo. ¿Puede? Vale, es mentira. Solo intento ganarme la vida, ¿sabes? La última vez que vino Moara no paraba de vociferar sobre la señora. Cantaba canciones y esas cosas. ¿Venus? Solo es un planeta, no una ruta de patrulla entera. Pues es lo que hay, ¿vale? Está bien, nos las apañaremos. Déjalo. Vámonos, anda. Igual ahondamos con alguien que nos lleve a casa. Echiquillo. Gracias. ¿Qué? Otro día. No habrán mucho peregrinos. Perdón, no me saber cómo. ¡Por Vectera! ¡Por Vectera! ¡Por Vectera! ¡No me lo creo! ¿Eres tú? ¿De verdad que eres tú? ¿Comandante de la frontiera? ¿Azote de la flota? ¿Estrella rutilante de constelación? Entonces, el día de hoy es una bendición Por un momento no tenía claro si eras real o solo otra alucinación Pero ahora que sé que eres tú, ¡qué casualidad! Y eso que he estado a punto de irme a por un café Pero he cambiado mi rutina por un día Y aquí estás Casi parece cosa del destino ¿Insinúas que he buscado datos tuyos? ¿Te he rastreado y te he seguido hasta aquí? ¡Hay que estar mal de la cabeza para hacer eso! Tendría que haber sabido qué aspecto tenías Aunque ahora ya lo sé En fin, que es un honor conocerte Eh, ¿te importa mucho? Si te sigo un rato ¿Necesitas un compañero? ¿Pero qué digo? ¡Claro que sí! Todos los héroes lo necesitan Después de ti Es cierto Empezaré a trabajar en él de inmediato En cuanto aprenda a coser Hasta entonces Puedo ser tu compañero de entrenamiento ¿Hay una academia para que los fans aprendan a estar a tus pies? Si no, ¿puedo fundarla yo? ¡No te decepcionaré! 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 Muy bien, ¿a dónde nos dirigimos ahora? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¡Y despegue en parte! De vuelta entre las estrellas, como ser celestial que eres, ¿te gustará ver a tu familia? ¡Hola! ¿Qué tenemos aquí? Sí. ¿Ves ese grupo de naves? Son fanáticos, Barum. ¿Te has topado con alguno? Son fervientes seguidores de una deidad que llaman la Gran Serpiente, devoradora de infieles. Dejaré que adivines qué ocurrirá si nos descubren. Ni idea. Aparecen y atacan a la gente así porque sí, o eso parece. Técnicamente, la casa Barum tiene vínculos diplomáticos con el resto de facciones, pero no controlan a los fanáticos. O eso dicen. No, pero creo ver otra cosa que lo sabría. Hay una baliza satélite de las CEU pasando demasiado cerca de las naves Barum. Si nos acercamos lo bastante a ella, podríamos descargar sus registros para descubrir a dónde se dirigía el de la vanguardia. Relaja. Son tres naves contra una. Es mejor ir a mínima potencia e intentar colarnos. Con suerte no repararán en nuestra presencia. Pero sí, si no queda otra, usamos la fuerza. ¡Oh, Gran Serpiente! Bendice esta comunión para que podamos seguir los pasos de Jinan Barum, quien saltó desde el Sistema de Sol hacia el más allá y tocó su magnificencia. Quien descubrió la verdad, el amortajamiento, el abrazo eterno que se avecina. Recompensa las promesas y arroja la sombra a los malditos. Recompensa las promesas y arroja la sombra a los malditos. Recompensa las promesas y arroja la sombra a los malditos. Sí, ya sé que el lugar está totalmente despantilado, pero necesito piezas para hacer reparaciones de urgencia. Con suerte aún quedará alguna. Mal asunto. Abandonaron la tierra y todo lo que había a su alrededor hace mucho tiempo. Y los astilleros antiguos están repletos de espacistas y chatarreros. Ahí está. El astillero de Nova Galactic. Sigue orbitando la luna terrestre. Aquí se fabricaron las primeras naves interestelares. La gente aún usa sus módulos. Y eso que su astillero lleva la tira de tiempo parado. Ten las armas preparadas a saber que nos encontramos merodeando por ahí. Música ¡Suscríbete! 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 ¡Te hemos atracado! Seguro que quien quiera que esté a bordo se alegra de verte. Es dar dos pasos y ya nos encontramos con un cadáver. Vale, no es mohara de la vanguardia. Parece que los espacistas estaban buscando cosas por la zona. No serán los únicos espacistas con los que te vayas a cruzar. Desvalejan sitios abandonados y disparan a quien se interponga en su camino. Van más a su bola que la flota carmesina. Gente sin orden ni concierto que se dedica a hurgar y a matar para sobrevivir. ¡Suscríbete! 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 ¡Abrir fuego! 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 Todos esos... ¡Abrir fuego! 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 No se lleva bien! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego!